¡Aplausos! 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 Que hoy estoy mejor sin ti Llegas cuando estoy a punto de olvidarte Busca tu camino en otra parte Mientras busco el tiempo que perdí Que hoy estoy mejor sin ti Que hoy estoy mejor sin ti Que hoy estoy mejor sin ti Este aplauso es para Mauro en su presentación en el escenario. Choques o cinco. Muy bien. Pero no soy yo quien pone la nota. Así que vamos a ver qué dice nuestro jurado Daniel Pese. Adelante. Buenas noches, Mauro. Buenas noches, Daniel. Mauro, antes que nada decirte, el tema del ensayo es imprescindible. No solamente para aprender, para tomar confianza. Hay varias anécdotas, incluido, Fernando nos contó que fue a ver a Plácido Domingo. Y él, un día antes, cantó todas las canciones que iba a cantar el otro día. Hizo un ensayo de 20 y pico de canciones. Yo vi a Queen en Argentina y un día antes de que toque, tocó 11 o 12 canciones de ensayo. Estamos hablando de gente que no necesita ensayar supuestamente porque ya son estrellas, porque tienen todo lo que han soñado, pero lo siguen haciendo. Y la pregunta es por qué. Porque lo necesitan. Entonces, vos que estás empezando con más razón, tenés que ensayar, tenés que esforzarte. Aunque no vayas a cantar fuerte, cantá como puedas, pero sentíte cómodo en el escenario. Porque lo que vemos ahora es un poco una referencia de ello, ¿no? O sea, no lo hiciste mal, arrancaste quizá con muy buena predisposición y después te fuiste diluyendo como si te hubieses quedado sin aire, como si te hubieses quedado sin potencia. Y eso fue desmereciendo tu actuación. Yo no dudo que tengas capacidad para hacer cosas superiores a lo que hiciste esta noche, pero estoy convencido de que el tema del ensayo es imprescindible, importantísimo. Tenés que tomarte en serio lo que te gusta, porque si no, ni me imagino lo que no te gusta, cómo lo vas a manejar. Estuvo regular la actuación. Podía haber estado mejor, con algunos problemas también rítmicos, solucionables, pero más práctica, más práctica, métele duro, ¿sí? Sí, gracias. Muy bien, esa es la opinión de Daniel Pese. Las opiniones de Lisbeth Arantes y Fernando Torrico se mantienen en reserva hasta conocer la votación. ¿Qué tienes que decir a esto, Mauro? Bueno, tampoco quiero excusarme con el hecho de que he estado resfriado, tal vez porque me tocaba al último me descuidió un poquitito, pero ahora ponerle todas las ganas del mundo para continuar en la competencia. Ojo que hoy nominamos al último y el lunes despediremos a uno de ustedes. No quiero decir con eso que tú serás ni el nominado ni el eliminado, pero existe alguna posibilidad y uno se va el día lunes, esa es la realidad. Mauro, a ponerle el doble de esfuerzo. Muy bien. A su lugar. Y seguimos con más en esta hermosa noche de viernes. Gracias.